El día de ayer no hubo miércoles de preguntas en el canal ya que el huracán delta impactó a la península de Yucatán y esto afectó a Mérida, la ciudad donde vivo. Debido a esto es que hoy será jueves de preguntas y mi amigo alegro comenta hola misa saludos desde Houston mi pregunta es crees que la WWE vuelve a usar el personaje de sin cara como un luchador botarga ya que le pertenece a WWE oxígeno power puede ser amigo ya que como comentas el nombre le pertenece a esta empresa y pueden hacer con él lo que deseen aunque sería algo absurdo puesto que en un momento sacaron una segunda versión de sin cara solo para no perder los productos donde se veía este personaje recuerda que había una película animada y figuras es más fácil descontinuarlo y enfocarse a otro personaje que intentar una tercera versión de sin cara lucha mario pregunta oxígeno power misa crees que triple a siga con triple manía en auto luchas puede ser amigo ahora que ya se está llevando a cabo esta modalidad por parte de la empresa triple a puede que se lleve una variante de triple manía no con el cartel original que se tenía contemplado esto por el costo que conllevaría llevar una función de este tipo pero si un cartel decente donde se pueda llevar el nombre de triple manía para no pasar desapercibida su edición número 28 en este 2020 memo comenta misa en una batalla de cabellera contra cabellera entre pagano y charly rockstar quien crees que ganaría desde tu punto de vista puro oxígeno power saludos desde la eórica e histórica cuautla morelos en un duelo de esta dimensión creo que el ganador sería pagano por el hecho de que se encuentra más activo y en popularidad está en un buen momento de su carrera por su parte charly ya no está en su máximo apogeo de popularidad en su carrera y esto jugaría un papel muy importante en este tipo de duelos así que pienso que el ganador podría ser pagano pero recuerden que en la lucha libre todo puede suceder alexis pregunta oxígeno power mi pregunta es crees que triple a le tome importancia a la rivalidad entre argenis y místesis jr oxígeno power antes de la pandemia le estaban tomando mucha importancia amigo de hecho se hablaba de un posible máscara contra máscara o hasta un nombre contra nombre sólo es cuestión de ver de qué planes tomará la empresa cuando retomen su actividad al 100% ya que con autoluchas es una estrategia para no perder el hilo la cual me imagino que con el paso del tiempo será sustituida por las funciones habituales jose comenta buenas tardes misa espero te encuentres de lo mejor mi pregunta es en qué evento crees que se dé el máscara contra máscara entre forastero contra euforia saludos desde querétaro un aniversario no creo pues acaba de pasar pero de concretarse algo serio donde ya se hayan firmado los contratos creo que tendría que ser en cualquier evento magno de la marca pero donde haya público de por medio ya que para una lucha de esa magnitud o cualquiera de apuestas donde se ve involucrada máscaras son de un costo elevado y se necesita del apoyo del público leonel pregunta el faraón y corresponde hola misa mi pregunta es que fue del segundo octagon júnior triple a saludos desde mazatlán sinaloa puro oxígeno power el segundo octagon júnior después de toda la polémica que se armó donde octagon le quitó la máscara en una firma de autógrafos decidió regresar su personaje original el cual es flamita y hoy en día es uno de los exponentes más importantes del ámbito independiente y sobre todo que han dejado el nombre de méxico muy en alto en el extranjero el último comenta hola saludos desde ojo de agua estado de méxico la pregunta sería crees que algún día lluvia y yedra luchen juntas en una misma empresa ya sea cmll o triple a gracias por el espacio brindado claro amigo recuerda que en este deporte todo puede suceder aunque creo que sería más fácil verlas a las dos juntas en alguna función independiente que en alguna de sus empresas esto por su situación actual de que pertenecen a dos marcas completamente diferentes pero reitero en el universo luchístico todo puede suceder diego pregunta oxígeno power oye misa sabes qué pasó con la máscara saludos desde puebla tengo entendido de que antes de la pandemia se encontraba luchando como agente independiente pero después de todo esto que está sucediendo desconozco dónde se encuentra hoy en día oscar comenta qué opinas de la lucha de psycho contra atlantis puro oxígeno power antes que nada hay que aclarar que esta lucha está muy complicada que se realice y todas estas especulaciones comenzaron debido a unas declaraciones realizadas por psycho clown donde éste comenta que le gustaría enfrentarse a atlantis en un duelo máscara contra máscara que se ve imposible de realizar en la fecha actual ya que como muchos saben psycho clown es un personaje que le pertenece a la empresa triple a y atlantis se sabe que es parte de las filas del consejo mundial de lucha libre a menos de que atlantis se salga del consejo e ingrese a la triple a o en su caso algo al revés que psycho se salga de la triple a e ingrese al consejo un embrollo muy complicado pero que en otras condiciones podría generar muchas expectativas incluso hasta luchadores independientes han salido el zar la voz de que les gustaría enfrentarse a psycho ya que comentan que no deben buscar a las leyendas cuando ya están cansadas sino que enfrentarse con gladiadores de su momento todo esto ha llamado mucho la atención y generado infinidad de comentarios sólo puedo opinar que de tener las condiciones adecuadas y de concretarse este hecho insólito los ganadores seríamos todos los aficionados que seguimos este deporte y me temo que sería algo parecido al duelo entre psycho clown contra doctor bagner jr pero me gustaría saber la opinión de todos ustedes quién crees que ganaría de darse este duelo y quién sería tu favorito alexis pregunta cuál es el diseño que más te gusta de doctor bagner y abismo negro puro oxígeno power de doctor bagner jr siempre me han gustado sus máscaras tricolor verde blanco y rojo y la de abismo negro la de color negro con su antifaz en color amarillo es de las que más me llaman la atención de estos dos personajes amigos estas fueron algunas preguntas que me dejaron del canal por lo cual si el vídeo te gustó regálame una manita arriba suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo del canal yo soy tu amigo el faraón y comisa el quijano y te invito a seguirme en instagram para estar más en contacto nos vemos hasta la próxima